Él es Anthony Lofredo, un francés de 34 años que desde hace más de una década ha comenzado un proceso para convertirse en extraterrestre. Lofredo tiene un proyecto que se llama Trevac Aliens y es por eso que se ha sometido a diversos procedimientos para alejar su aspecto de lo humano. Yo creo que lo está logrando. Hoy en día tiene un 64% de su cuerpo cubierto de tatuaje, incluyendo sus ojos. Lofredo modificó su lengua para darle un aspecto bífido. Además, tiene varios implantes debajo de su piel. Se cortó las fosas nasales y las orejas y además se afiló los dientes. Pero eso no es todo. Se extirpó la mitad de su labio superior y para conseguir garras, se emputó dos dedos de su mano izquierda. Y por supuesto, cuando esta noticia comenzó a correr, esto generó una gran controversia en las redes sociales. Pero de hecho, él dice que este ha sido su procedimiento favorito. Pero mayor escándalo causó cuando reveló que tenía intenciones de emputarse una pierna totalmente sana y que también para este 2024 tenía intenciones de quitarse dos dedos del otro pie. Los cambios comenzaron cuando Lofredo tenía tan solo 26 años, vivía con su madre y trabajaba como guardián de seguridad. Todo era muy monótono, hasta que un día decidió ponerle fin a esa vida y comenzar todo desde cero. Desde muy pequeño, Lofredo mostró gran interés por los cuerpos humanos, por las modificaciones corporales y por los tatuajes. Él relató en una entrevista que eso le sirvió de inspiración para llevar a cabo sus propias modificaciones corporales. Además, Lofredo reveló en otra entrevista que siempre les fascinaron los asuntos espaciales, el arte. Entonces, si juntamos todo eso, ¡boom! Tenemos The Black Ariane Project. De esta forma, Lofredo busca cómo traspasar los límites de su cuerpo. Algo hay que recargar, es que la mayoría de esos procedimientos que Lofredo ha estado haciendo, tanto en Europa como en muchísimas otras partes del mundo, están prohibidos. Aunque algunos, si lo ha podido hacer en clínicas debidamente certificadas, algunos otros, aunque los hace con profesionales, lo hace, digamos, de un modo casero. Por ejemplo, hay un procedimiento que él se hizo que está prohibido en la mayoría de los países, tatuarse los ojos. Señores, ustedes no se imaginan lo peligroso que es eso. Con un mínimo error puede quedarse ciego permanentemente. Pero dice un dicho, que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. En el caso de los dos dedos amputados de su mano, eso es lo que se conoce como presa palmal. Esos dos dedos, aunque tú entiendes que no tienen ninguna función, te permite agarrar las cosas mucho mejor. En este caso, si en algún momento Lofredo decidiera revertir todos los procedimientos que él se ha hecho, sería imposible. Ya su cuerpo está demasiado modificado. Y volviendo al tema de los dedos, sin estos dos dedos, él estaría discapacitado para ciertas cosas. Lo mismo pasaría con los dos dedos que él se quiere amputar de sus pies. Pero bueno, su cuerpo es suyo. ¿Quién soy yo para decirle qué él debe hacer? ¿Verdad que no? Aunque para caminar, el dedo goldo es el que recibe la mayor presión, pero el miñique hace la función del equilibrio. Sin este dedo, prácticamente sería imposible ponerse de pie. Pero bueno, estoy esperando a ver cómo Lofredo va a caminar. En otra entrevista, Lofredo reveló que también tenía intenciones de amputarse el miembro. Y que eso implicaría que él tendría que usar el baño como las mujeres. Pero que valdría la pena el sacrificio, ya que así él estaría mucho más cerca de convertirse en un alienígena. Y vamos con el contexto psicológico. Según lo visto hasta ahora, el señor sufre de una de las características principales de las personas que sufren del trastorno de la identidad de la integridad corporal. Es un trastorno que provoca que las personas que lo padecen sientan unas ganas infrenables de amputarse partes de su cuerpo que están completamente sanas. Ya que esas personas sienten que esa sería la única manera de alcanzar la plenitud total. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las modificaciones que Lofredo se ha hecho en el cuerpo, ha sido a medida que él ha ido avanzando. Podríamos decir que también él sufre de dismorfia corporal, lo que era obvio. No importa cuántas modificaciones se haga el señor, siempre le encontrará algunos defectos, ya que él no ha alcanzado la plenitud total. Y la dismorfia corporal puede provocar que algunas personas se hagan tatuaje, se pongan piercing e incluso se emputen algunas partes de su cuerpo. Ustedes no han escuchado de modelos que se han quitado costillas, se rumorea que Shakira no tiene dos costillas, desconozco esa parte. Normalmente son personas que quieren alcanzar la plenitud. Y teniendo en cuenta que Lofredo encontraba que su vida no tenía sentido a los 26 años y a partir de que él comenzó a hacerse esas modificaciones, incluso podríamos decir que el señor tiene ciertas adicciones a este tipo de cosas.